continuidad educativa de la asignatura de ciencia salud y medio ambiente la que corresponde a la fase 3 semana 13. Vamos a iniciar con los aspectos generales que comprende la guía y en esta oportunidad la unidad número 7 se llama previniendo enfermedades. El contenido es principales órganos del sistema digestivo boca esófago intestino estómago y recto resuelve es la ilustración de los órganos y funciones del sistema digestivo cuando nos alimentamos con vegetales carne y pan estos no se encuentran en una forma que el cuerpo pueda emplear para nutrirse los alimentos y bebidas que consumimos necesitan transformarse en otras moléculas más pequeñas de nutrientes antes de ser absorbidos hacia la sangre y luego transportados a las células de todo el cuerpo. Todos estos procesos son llevados a cabo por medio del sistema digestivo comprendido por un conjunto de órganos que tienen como fin la de digerir y absorber los nutrientes. El sistema digestivo es el responsable de llevar a cabo los procesos para convertir todos los alimentos que ingerimos en partículas pequeñas. Para que se realice la digestión todos los alimentos y el agua deben pasar por el tubo digestivo que está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso o colon y aquí tenemos lo que es los órganos que componen el sistema digestivo. Miren la lengua, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Te has preguntado qué sucede con los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Al comer el proceso de degradación del alimento inicia en la boca cuando se forma el bolo alimenticio. Esto es posible por los movimientos de masticación y la saliva. Después el bolo alimenticio pasa por el esófago y llega hasta el estómago. En el estómago están los jugos gástricos que colaboran en la digestión y son secretados por la mucosa que cubre las paredes del estómago y otros son producidos en el hígado o en el páncreas. Estas dos estructuras se conocen como las glándulas anexas del sistema digestivo y aquí tenemos la figura 2, el recorrido que siguen los alimentos a través del tubo digestivo. Luego del estómago los alimentos pasan al intestino delgado donde son absorbidos todos los nutrientes para que tengas una idea. Imagina que estás torciendo una toalla muy mojada y todo el agua que escurre sería similar a la forma en como el intestino delgado escurre el agua y los nutrientes de lo que consumimos. Y aquí tenemos la definición de cada uno de los órganos, la boca, los intestinos, el recto y tenemos algunas imágenes para que nosotros podamos tener una idea más precisa de la función que realizan cada uno de ellos. El intestino delgado es tan largo que llegaría de un extremo a otro del salón de clases ya que tiene una medida de unos 6 o 7 metros de largo en una persona adulta. En el intestino tenemos microorganismos que se conocen como el microbiota intestinal que ayudan en algunos procesos digestivos y son de beneficio a nuestra salud. Vamos al ponte a prueba. 1. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema digestivo? La digestión y absorción de nutrientes. Pregunta 2. En este órgano se da el proceso de absorción de nutrientes, es el intestino delgado. 3. ¿Cuál es el nombre del conducto que transporta el bolo alimenticio hasta el estómago? Sería el esófago. Pregunta 4. ¿Cuál es la parte del sistema digestivo donde se almacenan los restos fecales antes de expulsarlos por el plano? Es el recto. Vamos a la ilustración de órganos y funciones del sistema digestivo. Dibuja en tu cuaderno el sistema digestivo que se te presenta en la figura de abajo. Coloca los nombres a sus partes y una función principal de cada órgano. Lo puedes colorear o decorarlo con material que tengas en casa. Aquí tenemos los órganos principales. La boca, el esófago, el hígado, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y el recto. Y si nosotros queremos formar algunas de las funciones principales que tiene, por ejemplo en el caso de la boca sería el proceso de masticación. Aquí podemos agregar nosotros en la boca podría ser el proceso de masticación. Ahí le podemos agregar a ese órgano del sistema digestivo. En el caso del esófago nos vamos a los órganos del sistema digestivo y buscamos un poco. Conduce el bolo alimenticio. Ese sería una de las principales funciones del esófago. Conducir el bolo alimenticio. En el caso del hígado, miren, nos venimos acá. Vamos al estómago. Es un órgano principalmente como un reservorio para almacenar la comida. Aquí podríamos poner que la función del estómago sería almacenar la comida. Intestino grueso. Podríamos decir que dos tipos de intestino, el delgado y el grueso. El grueso sería el que finaliza almacenar los excrementos. Y el delgado sería, continúa con la digestión hasta convertirlos en sustancias aptas para ser absorbidas. Y luego en el caso del repto, buscamos acá en las funciones que tienen cada uno de los órganos. Y es donde se expulsan las heces en el exterior. Esas serían algunas de las funciones que tienen algunos de los órganos que componen el sistema digestivo. Solo en el caso del hígado no tenemos mayor información según los procesos que aparecen aquí en la guía de estudio. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas, estaríamos culminando los aspectos que tienen que ver con la fase 3, semana 13 de la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente de tercer grado. Muchas gracias. Bendiciones a todos y todas.